que más que hacerte una respuesta te tendría que decir mira debo de tener no sé dos o tres vídeos al respecto sobre diferencias de tomar la línea de un amplificador y después poner la simulación de caja en llámese con un 2 notes con fractal o con un plugin por eso te decía que dos o tres vídeos tres seguro tengo porque lo hice con esos tres casos o directamente microfonear así que más que explicarte las diferencias lo puedes escuchar en todos los vídeos que tengo que seguro hice la comparación de microfoneando la caja real con lo que sería reemplazar la caja por tu notes después hice también microfoneando la caja real y reemplazar por que la caja la simule fractal y usando un load box para salir o para sacar la línea de ahí después hice microfoneando la caja real y comparándolo con salir con la línea y cargas un plugin para simular la caja que eso lo hice con el plugin mico de ml sound labs que es excelente y también hice comparación de caja microfoneada con una línea ya con simulación de synergy es decir hice la cantidad de comparaciones que quieras pensar por lo menos según lo que me acordé ahora cuatro así que mínimo tengo cuatro vídeos al respecto donde puedes escuchar todas las diferencias son diferencias nada más todo suena diferente y cada uno va a poder elegir qué le gusta más la ventaja de tener una línea y después simular la caja llámese por plugin o por un producto como tu no uso fractal lo que sea la ventaja de esos que tenés una versatilidad casi infinita esa es la gran ventaja nada más y que fácil rápido lo cual muchos quieren hoy en día que todo sea fácil y rápido todo el mundo quiere la solución rápida que todo suene perfecto bueno lindo y barato quiere todo el mundo y no tiene en cuenta que muchas veces todo esto junto es imposible este pero bueno esa es la gran ventaja de simular después de grabar la línea que tenés una gran versatilidad y vas a sonar bien si sabes lo que estás haciendo cuando sos medio vintage como yo todavía tenés el amor por los preamplificadores los súper micrófonos las súper cajas agarrar todo y hacer la grabación al estilo clásico que es caja micrófonos preamplificadores de micrófonos buenos conversores y grabar todo así tiene esta forma de trabajar que es la que con la que trabajo yo tiene ventajas yo las escucho tiene quien tiene te da ese placer de estar trabajando al estilo del que se grabaron los mejores discos de la historia es eso realmente como ya les dije varias veces en una buena mezcla sabiendo programar no vas a sentir por ahí las diferencias entre algo grabado de la forma que lo grabo yo y algo grabado con una caja simulada la realidad es que no vas a escuchar la diferencia yo escucho la diferencia claramente pero por ahí no en la mezcla cuando está toda la banda y no me doy cuenta ya hay un momento donde puedo apuntar si es esto esto es lo otro y por ahí me equivoco no hay veces que escucho la diferencia otras veces que no cuando si escucho la diferencia cuando está la viola sola si en el momento que tengo la grabación que hice con todos los micrófonos y los pre y todo pla y la comparo con la grabación que hice con las cajas simuladas si todo suena bien pero la grabación con toda la parte real sin simular nada es increíble así que por eso sigo trabajando de esa forma que es muchísimo más caro lleva muchísimo más trabajo tenés que saber 200 cosas más que de la otra forma no necesitas saberlas es más trabajo pero a mí me da muchísimo placer muchísima satisfacción trabajar de esta forma es por lo mismo viste que mucha gente dice no pero para qué te gastas con la batería si haciendo una con los plugins que tenés hoy de batería que es cierto tenés algunos que suenan increíble programas la batería y ya está y si no sabes que agarras y tenés una batería electrónica que no es la gran cosa pero más o menos si el batero es muy bueno toca muy bien y después reemplazan los sonidos por los buenos sonidos de los samplers de batería que tenés hoy que son espectaculares y ya está facilitaste todo el proceso de grabación lo hiciste mucho más económico no molestaste a los vecinos si no tenés un estudio pero ahorras plata todo es espectacular la realidad es que lo que te da la batería real no hay con que no hay como reemplazarlo no hay como reemplazarlo vos va o yo por lo menos cuando hay una batería programada una batería electrónica por más grosa que sea sigo escuchando la diferencia por más que sea la mejor del mundo que son increíbles se sigue escuchando la diferencia se sigue escuchando hay que saber cómo buscarla muchas veces pero bueno cuando te dedicas a la grabación sabes dónde buscar o por ahí más que sabes es tu oído escucha algo que el oído de otras personas no no escucha porque se enfoca naturalmente en esas diferencias nada más o en esos aspectos en particular así que en base a tu pregunta siempre voy a preferir microfonear un amplificador y no simular la caja y los micrófonos y toda la etapa esa de grabación siempre voy a preferir y es lo que voy a hacer siempre es decir cuando a mí me me contrato una banda como productor para llámese arreglar todo el disco o realizar directamente las grabaciones en el estudio y quieren grabar con que me pasó con ken pero cosas por el estilo digo si está todo bien se puede hacer así si querés ahora vení y escucha esto otro que te muestro yo si no te gusta y lo querés hacer con el camper lo hacemos con el camper no hay problema pero te tengo que mostrar esta otra opción que obviamente te va a terminar costando más cara porque te va a llevar más horas de estudio porque tenés más trabajo pero bueno el resultado va a ser otra cosa por lo menos es lo que me parece a mí qué quiere que te diga